Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a gritar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mil lágrimas quemándose, ay, quemándose en el cuerpo Ay de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí, es la última noche Que yo voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Siento que olvidar los besos que me han dado por amor Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Gritando que se pierda poco a poco en el olvido Ay de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí, es la última noche Que yo voy a sufrir por este dolor Que yo voy a sufrir por este amor Que yo voy a sufrir por este amor Ay de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay de mí, es la última noche Que yo voy a sufrir por este amor Que yo voy a sufrir por este amor Gracias por ver el amor